No, Andrés se está iniciando, dice. Lo optimizando. Aplicación. Es la tercera vez que pasa esto. O sea, se te haría iniciado dos, tres veces. O sea, se te haría iniciar. Y Telcel no me lo quiere cambiar, ¿eh? Y de hecho, ya se apagó. Ahí va a volver a empezar, ¿no? No se apagó. No, no, ahí se está reiniciando. ¿Otra vez? Es la cuarta vez que se reinicia. Y ahorita no pasó eso en Telcel. Sí, no, en Telcel me lo entregaron prendido. ¿Qué? ¿Qué? No. Vamos a ver que va a empezar y va a cargar nuevamente la aplicación porque ya sería la cuarta vez que hace lo mismo, pero vas tú al centro de atención a clientes y nadie te cree porque como a ellos no les falla o dicen que no les falla. Ahí se volvió a prender como bienvenido a Texel, o sea, no alcanza a cargar. Y si no puedes demandarlos en la Profeco porque tú desde la primera semana. Ahí está cargando nuevamente las aplicaciones. O sea, dices tú como tres, cuatro veces no puede terminar de cargar eso. Si no, pero aparte, dice que está iniciando. No, pues si no vas a tener que ir a la Profeco porque tú desde la primera semana fuiste y a mí me consta, entonces ahí quiere decir este... No, incluso ahora está peor. O sea, me dice la señorita que le movieron nuevamente el software y no sé qué, que una actualización me lo entrega normal. No ha pasado, yo creo, ni media hora que llegamos a la casa y ya está fallando otra vez. Malamente por el horario de oficina no puedo pasar a otro horario. Pero si me hubiera pasado esto, más temprano yo me regreso de inmediato. Pues te vas a tener que quedar con ellos para que vean cuando esté la falla. Ya está actualizando. De 108. De 108. De 108. De 108. Yo lo sostengo. No, pues ya. 6 minutos no inventes así se quedó ahorita te fijaste 6 minutos y todavía no puede terminar pero sabes que si no te lo cambian empiezalos a quemar también por medio de internet por medio de